Yo soy más de atril, porque como ya tengo una edad, como dice Pablo, yo soy más de atril, porque las neuronas, como es normal, a las personas mayores nos pasa eso. Se llama molero del amor incompleto, y bueno, si hay algún tropiezo me perdonáis, me ponéis un copio-pego y ya está. ¡Gracias! Canto tu derivada, los hijos del levante, perdió por la calle, los niños resabiaos, los fardos con su cante, las putas sin esquina, el hambre milenaria, con platos de apatía y vasos de fanfaria. Por eso este molero, del amor incompleto, por eso están mis longas, que piden testamento. Resérvame un bequito, bajo tu cielo plomo, multiplicado en agua, para no sentirme solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!